En la ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con costrina, Cadena Ser. ¿Qué va a hacer de este chico? ¿Qué va a hacer con tanto dinero y sin hacer nada? Bueno, pues muchas cosas. No, sin hacer nada, no. Hará cosas seguro, segurísimo. Hará cosas y seguramente algunas o muchas serán interesantes o discutibles o lo que sea. Vamos a lo nuestro. Que lo aproveche. Claro que sí. Aproveche el tiempo. Fíjate, una de las cosas que, de las muchas, de esto que hacemos cada tarde contigo, es que descubrimos unos... ¿Has escuchado lo de Tutankamón hace un rato? Lo del centenario de Howard Carter. Es que descubrimos unos detalles de la historia. Nos detenemos en hechos tan poco conocidos que a mí me parece un ejercicio sensacional. Un ejemplo concreto. Hoy, imaginemos una batalla. Una guerra. Unos soldados. Esos soldados, dentro de su uniforme, llevan casco, ¿no? Que dices, claro, coño, casco. Ya, pero ¿desde cuándo? O ¿desde cuándo es obligatorio? Venga, a ver si hoy lo averiguamos, va. Claro. Es curioso. Es un asunto curioso el de hoy. No va más allá. Yo creo que tampoco sé si sirve para algo saberlo. Pero bueno, me da la excusa, además, esto de lo que vamos a hablar para hablar de otra cosa. Una cosa queijotesca, que es una cosa que me gusta mucho, pero que no sé si nos va a dar tiempo tampoco. Si no, bueno, pues dejo ahí las miguitas, ¿no? A ver, en los crucigramas hay una serie de palabras. Yo soy crucigramera básica y hace mucho que no hago ninguno. Pero hay una serie de palabras que aparecen siempre, de tres letras, o al menos salían, ¿no? Los clásicos, ¿no? Junque de Platero, TAS. También sale siempre Canción Canaria, ISA, no sé si tú te sabes alguna. No, 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 no. Río Gallego, SIL. Bueno, pues hay otra que es Gorro Militar, ROS. ¿Por qué demonios se llama ROS un gorro militar? Esto yo me lo preguntaba muchas veces cuando tenía que ponerlo, ¿no? Bueno, me lo sabía de memoria, pero no sabía por qué. Bueno, pues porque el uso del gorro en el ejército español se llamaba ROS porque lo implantó un general que llegó a ministro y que se llamaba Antonio ROS de Olano. O sea que, como siempre, antes de ser un gorro, ROS fue un señor. ROS de Olano era hijo de un militar catalán, o sea que lo de llamar gorro ROS, al gorro militar, es por el apellido, ¿no? Y ese gorro era un gorro redondito, era de tela con su viserita, muy mono, sobre todo cuando les ponen cenefas así alrededor o una plumita adelante, ¿no? Pero era de hule, era un gorro de hule forrado de tela. Eso no paraba un golpe bien dado, la verdad. Por eso, el 3 de noviembre de 1930 una real orden implantó el casco de acero como cubre cabezas en la batalla, porque el dichoso ROS no te libraba de la metralla. Tiene su lógica, ¿no? Sí, así fue. A partir de ahí, como no sirve para nada, el ROS pasó a ser solo pues patrimonio de los crucigramas y del uniforme de la Guardia Real de Borbonia, que tampoco sirve para nada. Solo sirve para pasear palmito, el ROS y la Guardia Real, y la familia real también, ¿no? El ejército español fue de los últimos en adoptar el casco de acero para la tropa. Y lo hizo porque el mundo andaba revuelto y el ROS de plastiquiri forrado con tela, pues quedaba mono, pero no te libraba ni de un estornudo del enemigo, ¿no? Así que se convocó un concurso para el diseño del primer casco de acero para la tropa. Es la marcha real, ¿no? No tengo ni idea. Sí, es la marcha real. Sí, sí. Oye, de todas formas, estamos hablando de 1930. A ver, los tercios de Flandes, los conquistadores, América, ya usaban cascos de metal. Eso venía de muy atrás. ¿Qué pasa, que dejó de utilizarse en algún momento o qué? Sí, sí. Es que llegó un momento en que no servían para nada. Y si no servían, ¿para qué ibas a llevar ese mamotreto en la cabeza que pesaba mucho y daba muchísimo calor, ¿no? Pues mejor te pones uno de tela, ¿no? En el caso español, el ROS. Insisto en que no sé bien para qué sirve conocer cómo han evolucionado los cascos en la historia, pero es curioso. Los cascos existen evidentemente desde que existe la guerra, ¿no? Y el casco se tenía que ir adaptando a las armas que usaba el de enfrente para defenderte, ¿no? Hace cuatro mil y pico años se los hacían de... los cascos se los hacían de cuero duro, muy duro, ¿no? Porque eso te paraba el golpe de un garrote o de una pedrada. Un espadazo ya, pues dependiendo de la espada, ¿no? Luego esos cascos de cuero los forraron, que quedaban monísimos, los forraron por fuera de colmillos de jabalí o del bicho que tuvieran a mano, con lo cual una especie de coraza de hueso por fuera, ¿no? Muy bonicos. Los griegos antiguos se los hacían ya de bronce, de metal. Los soplitas, que estuvimos hablando de ellos cuando recordamos la batalla de maratón, ¿te acuerdas? Bueno, pues eso llevaban, se pegaban con los persas, pues ahí todos llevaban cascos de bronce, ¿no? Los romanos los llevaban también de metal, esto con el cepillo de barrera encima, así, ¿no? En la Edad Media, que ahí es cuando vemos a los caballeros forrados con armadugos. Podían ni moverse. Exactamente, ¿no? Pues ahí usaban los yelmos y los almetes de hierro. Los tercios también los usaron con sus alitas así hacia afuera que hacían, ¿no? Así un poquito al final del casco para arriba. Muy monos. Pero es entonces, allá por los siglos XVI y XVII, con las armas de fuego, cuando se dan cuenta de que el casco no te frena un arcabuzazo. Así que, ¿para qué llevarlo? Si no te sirve, ¿no? Los cascos ya solo servían para lucirlos. Los hacían muy vistosos, la verdad, cada vez eran más historiados, muy decorados, con plumas, con pompones de colorines que les ponían para los jefazos y para las galas. Otto von Wismar, siempre lo vemos en los retratos, aparece siempre el alemán con un casco ahí puesto con un pico arriba, ¿no? Algunas tropas siguieron usando cascos muy vistosos y con plumas de colores, que eran inútiles para proteger la cabeza de un disparo, pero sin embargo útiles para diferenciar en batalla a los suyos. Si tú te vas a una batalla con plumas en la cabeza, vamos, yo creo que los enemigos te ven mejor para saber dónde apuntar. Dicen, mira, el de las plumas, patapam. Sí, pero al principio no cayeron en eso, ¿no? Pues no es tan complicado. Ya, pero siempre hemos dicho que eso de la inteligencia militar es un oxímoron, ¿no? Y hubo una época... Mira qué eres. Sí, ¿verdad? Hombre, es que a quién se le ocurre. Dicen, poneros plumas, que así diferenciamos. Sí, porque también también los enemigos, ¿no? Bueno, hubo una época que, sobre todo los franceses, que estos eran muy de antes muertos que sencillos, iban a la guerra llamando la atención. Y hay un ejemplo clarísimo. Nada más empezar la Primera Guerra Mundial, los ejércitos, casi todos, sustituyeron los colores de sus uniformes, que por lo general los colores se ajustaban a los colores de la bandera nacional, pues sustituyeron esos colores por el caqui. Claro. Lógico, para camuflarse. Claro, sí. Bueno, pues el ministro de la Guerra Francés propuso, lógicamente, cambiar el uniforme de la tropa porque llevaban, los franceses llevaban la casaca azul y los pantalones rojos, chillón, y también la gorra roja. Era una gorra parecida al rojo, ¿no? Bueno, casi se los comen los patrioteros al pobre ministro de la Guerra, los catetos que siempre están con las banderitas a vueltas. Ojalá, ¿cómo vamos a quitar los colores nacionales del uniforme de nuestro glorioso ejército, no? Bueno, pues después de un año con los franceses cayendo como chinches en los campos de batalla, porque el rojo se veía muy bien desde lejos. Dijeron, bueno, vale, vamos a quitar el rojo. Todos de azul, pero renunciaron a medias. Venga, todos de azul, como la otra parte de la bandera. Casi todas las infanterías empezaron la Primera Guerra Mundial con gorros de tela, pero con el uso de proyectiles explosivos, bueno, pues se retomó el casco de acero, que claro, que se había abandonado hace muchos años, ¿no? Es en la Gran Guerra cuando se ponen manos a la obra para diseñar los de acero más resistentes, ¿no? Todos los ejércitos, todos adoptaron otra vez el casco de acero. No paraban una bala, pero bueno, sí la metralla. Claro, estaba pensando lo de las fechas, como España no participó, por suerte, en la Gran Guerra. Quizá por eso no se preocupó de diseñar cascos de acero hasta la fecha que has dicho, ¿no? 1930. Claro, se relajaron, dijeron, bueno, si no, como no estamos en esto, no, pues no nos hacen. ¿Para qué vamos a gastar, no? Las guerras en las que estuvo metida España desde el siglo XIX y hasta que nos metimos bien en el XX eran en el trópico y en África. Acuérdate, así que como para llevar metal en la cabeza, ¿no? Morirían los pobres con los sesofritos. Además, a esas guerras iban los pobres, los que no podían pagar la exención en metálico, ¿no? Y como había muchos pobres, a la patria también le importaba en aquellos años lo justito, que cayeran pocos o muchos, ¿no? En las guerras de Cuba y Filipinas se usaban los sombreros de jipijapa, que son así muy fresquitos, con ala ancha. En las guerras africanas se usaba el ros de hule forrado de blanco con una cogotera, una tela para quitarte el sol del cogote, ¿no? El señor Ross impuso el ros a mediados del XIX porque era ligero, porque era cómodo, se podía, decían en sus características que se podía colocar de distintas maneras, de un lado para otro, para adelante, para atrás, que era estable porque no se separaba de la cabeza aunque el soldado cayera herido. El sombrero caía contigo. Pero también le sacaron, como decían entonces, sus pecados. Esos inconvenientes se referían sobre todo al ros de charol negro, como el que lleva la Guardia Civil, los tricornios, ¿no? Que es que eso absorbía y transmitía intolerable calor a la cabeza. Es que es verdad, es que eso te achicharra, ¿no? Pero es que cuando llovía, además, con el ros de charol negro, el agua resbalaba por el charol, se metía por el cuello y te mojaba la ropa por dentro. Lo tenía todo. Un desastre. Pero aquí el problema que ve el Estado Mayor del Ejército Español no es que el ros te achicharre o que te entre agua por el cuello. El problema es que no paraba ni balas ni metralla. Dicen que de ahí viene, de ahí cuentan que viene de ahí las presiones a mí. ¡Cago en ros! No sé si es cierto, pero aparece en varias referencias. El caso es que después de la Gran Guerra todos los ejércitos usan cascos de acero y si España se ve metida en alguna, los soldados sólo los tenían de hule, ¿no? Y por eso en 1926 se convoca a un concurso de diseño, ¡ojo! Y se presentaron muchas empresas. Españolas o extranjeras, se presentaron muchas. Bueno, se presentaron dos. Se presentaron dos empresas. Una asturiana, la fábrica de artillería de Trubia, y una catalana, la firma Hijos de Bernardo Castells, que diseñó un casco con alitas, como los alba-slips, o sea, así con viserita para arriba y con gotera, y otra de la fábrica de artillería de Trubia, que era un casco recto sin alitas, todo así para abajo, ¿no? Pero la firma catalana tenía un problema, y es que su manufactura era muy artesanal y no iba a dar abasto a fabricar los miles de cascos con alitas que se requerían, ¿no? Así que, pese a que el diseño catalán era más estiloso, más favorecedor, el concurso lo ganó la fábrica de Trubia, que se puso a fabricar cascos, pero con alitas, le dijo el ejército, ¡ándelo cómo lo han diseñado esto! Con alitas, ¿no? En Trubia se pusieron tan contentos y fabricaron 150 unidades, del que se llamó casco modelo 1926, ¿no? Preta Porter. Y entonces va al ejército español, abandona el proyecto y dice, oye, que ya no lo usaremos. ¿No hay eso? Paren los cascos, ¿no? Bueno, pues porque el presupuesto, que si tal, que si cual, que no los usaron, pero tarde o temprano los cascos los iban a necesitar. Es que ya no había ningún ejército con sombreritos de hula y de tela, ¿no? Así que continuaron trabajando en un modelo con alitas y sin alitas allí en Trubia. Y efectivamente llegó en 1930 la orden, que fue cuando el ejército encargó 12.000 unidades, pero rectos, sin alas, y en el 31 se pidieron otros 20.000 ya con alitas. Lo que ya decía lo de los cascos, ¿eh? Sí, sí, es una cosa, ¿no? Acabaron aprovechándolos todos, por supuesto, todos, y se quedaron cortos, porque el tiempo demostró que aquella decisión tardía de imponer el casco de acero se iba a pagar cara, porque el golpe de estado de la ultraderecha provocó una guerra, y no había cascos para tanta gente. Que, por cierto, el casco del ejército nacional español también lo usarían los golpistas, militares, sublevados, pero militares, claro, tendrían... Claro, claro, los canallas aprovecharon el armamento de la patria para dar un golpe a la patria, ¿no? El ejército nacional republicano y los golpistas usaron los mismos cascos, pero enseguida llegaron los nazis que les enviaron cascos a los franquistas. Los fascistas italianos mandaron cascos italianos, los rusos mandaron cascos al ejército español, las brigadas internacionales se trajeron los franceses, hubo que comprar cascos checoslovacos, y los voluntarios portugueses se trajeron los suyos, y por eso en las fotos de las tropas de aquella época se ven soldados encasquetados con los modelos, oye, más diversos, con alitas y sin alitas. Un poco descoordinado todo, ¿no? Todo muy descoordinado, cada uno parecido de un sitio. Al final me dejo el casco quijotesco para otro día, os dejo ahí las miguitas, el yelmo de Mambrino, ya hablaremos. El yelmo de Mambrino. Ya hablaremos, tiene su historia. Pues ya hablaremos, venga, muy bien. Un beso, Nieves. Otro para ti, gracias. Hasta el lunes, adiós. Gracias, chao. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde.